¿Quién quiere desaparecer? ¿Quién quiere la mentira? Sí, que quieren los de proceso y los de... no es de proceso. Sí, los de Amagro. Quieren que desaparezcan las mañaneras. A ver, ¿cuál? La sección. ¿De quién es quién es la mentira? ¿Ustedes qué opinan? No, claro que no, ya está. Pero miren, qué injerencismo de esta organización palera, que está al servicio de los grupos de intereses creados. No, yo les recomiendo que desaparezca la OEA, que no sirve para nada. Lo único que ha hecho es avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina. Entonces, no tienen ninguna autoridad, ni autoridad moral, ni autoridad política. ¿Es necesario por el Poder Ejecutivo para la reformación y detener el trabajo de la presa? Sí, sí, pero no hace falta, no, no, no. Ni conviene responderles. Están muy desacreditados.